Baila y goza Baila y goza Este es el mundo mágico De la primera audio El uso de Andela Ánimo Dale bien, que baile en medio metro Como dice la cumbia lorana Aún Baila y goza Mi cumbia lorana Baila y goza Mi cumbia lorana Y aquí no me compa 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 Ambas Ambas Ambas